El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7.23 minutos, el ritmo a la mañana, este es Ritmo 96.5. Tú sabes ganando basura, aquí me he puesto a revisar los correos de mi última relación de hace 12 años. ¡Wow, bro! Y los chats por vaina que tenía antes, ¿Google cómo se llamaba eso? ¿Google Chat? Google Chat. La vaina de Gmail. Los emails no me están llegando a mí. La vaina de Gmail, bueno, pues estaba ahí revisando eso. ¿Cuánta mierda habla la gente cuando está enamorada? ¡Eso es bello! El paso de la vida del tiempo es implacable. Y si hay algo que usted tiene seguro es que del polvo eres y al polvo volverá. Pero como la vida no se detiene, tenemos desde hace 2.021 años que estamos en este problema. Aunque la humanidad tiene muchísimos años más, pero vamos a contar de los 2.021 años. Ya, olvídense de los otros, de los otros. Los dinosaurios y esas vainas son otra cosa. Este, es implacable el paso del tiempo. Y realmente a la edad que estamos y miramos para atrás. Ahora, hagan este ejercicio ustedes que están ahí. Los que están en su carro también. Miren para atrás. Miren todo lo que ustedes han dejado atrás. Chequeen. Ha valido la pena. Ha valido la pena que usted, a esa edad que tiene, usted mira para atrás. Mire para atrás. Piense. Ha valido la pena. Bueno, pues sí. No se arrepienta de nada. Pero obviamente cuando estábamos pequeños existían problemas que son muy distintos a los que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cuáles eran esos problemas que te mortificaban a ti cuando eras niño? Cuando eras niño. A mí, los reyes. ¿Qué te mortificaba a ti? Los reyes. ¿Te mortificaban los reyes? Y la nota. La nota era mi gran mortificación. A lo que no me preocupaba, la maldita nota. La nota, cada vez que era reunión de padres. Y los malditos reyes. ¿Y habrá dinero en mi casa para reyes? La nota a mí nunca me preocupaba. Porque en mi casa, no esencialmente, los meses de hoy ya llegaban, era entre noviembre y febrero de todos los años. Yo me mortificaba mucho cuando me decían, no vemos la salida. Ese día era como el más rápido. O cuando papi me llamaba, Adriana, vamos a hablar cuando yo llegue del periódico. ¡Wow, mano! ¡Qué estrés, bro! Buenos días. ¿Qué te mortificaba a ti cuando eras niño? Buenos días. Buen día. Hola. Que cuando yo me masturbe la primera vez, que uno bota su babita, yo estaba mortificado asustado con esa vaina. ¿Ahí, viste el baño? La babita. La babita lo mortificaba. ¡Qué mardito problema! 5-3-1-96-50. Pregunta Peter a esta hora de la mañana. Cuando eras niño, ¿qué te mortificaba a ti? Buenos días. ¿Aló? Buenas. Y mira ahora. Buenos días. Buenos días. Por lo que tú te mortificabas, mira ahora. Equipo, buenos días. Buenos días. A mí me mortificaba, Alberto, cargaba agua, ¿no? ¡Diablo! Tú naciste en los tiempos... Si tú naciste en ese tiempo, eres duro. Ay, cuando no había agua, que a uno le decían, hay que llenar ese tanque. ¡Hágalo! Yo prefiero ese 10 mil veces. ¿A quién mismo era? Un maldito galón. Yo prefiero ese ahora mismo, 10 mil veces, pagar una tarjeta. ¿Ahora? Dice por aquí, me preocupaba la luz, que no podía ver a Goku. Sí, eso me hubo más criado en aquí. Ay. Ay, hombre. Señor. Oiga la preocupación. Y ahora ustedes se preocupan por... Me criado en aquí. No mover preñada por falta de cuantos, ¿sabes? Cuando llegaban los reyes, los demás carajitos, usando el carro inalámbrico, y yo usaba uno de cables, eso. Tenía que caerle atrás al carrito. Ay, hombre. Ay, hombre. Qué cosa. Aquí está Yanderson ofendido. ¿Por qué? Buenos días. Buen día. Buenos días. Hola. Mira, a mí me ofrecieron una última pela. Así que yo te voy a dar a ti una pela, pero va a ser la única. De pequeña, ¿verdad? Y las pelas que te dan ahora, ¿te gustan cuando te la ofrecen? Ay, esa ha dicho de píscara. Ay, de píscara, amores. Ay, una pela de R. ¿Qué de R? Métete ahí en que te voy a dar tu pela. De R. Buenos días. Ay, no me opusieron a pensar. Buen día. Buenos días. Buenos días. A mí me preocupaba cuando mi mamá me decía, dije, tenemos que hablar. Y siempre yo caí. Era cuando me daba hipo para que me diera susto y se me quitara. Tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar. El internet, cuando cogían el teléfono y se cayó el internet. Buenos días. Buen día, muchachos. Buenos días. Tú sabes que me tenías alto cuando me decían, sigue jodiendo, que te voy a mandar para el campo. Ya. ¿Qué te preocupaba a ti cuando era niño? Señor, el campo era malo antes, tú oíste. Te voy a mandar para el campo, sigue jodiendo. Y ahora lo que no quiere meterse para el campo. Depende del campo porque Infantino no era malo. Infantino se tiguería mucho y había en todas las... De hecho, en Infantino había cosas que no habían pensado en la pérdida. Había cables de mitad de las décadas de los noventa. Yo iba para Infantino, una vez televisión, Univisión, Telemundo y vaina. Y me decían que iba para Infantino y me ponía feliz. Pero la gente que nos mandaba para un campo cuando había ni luz y se bañaban en un río. Y habló de Abela. Y después quedó en una letrina. Ay, Dios. Dormí como quito. Infantino ahí no duró desde el noventa. Gracias a Joaquín Balaguer. Gracias, Balaguer. Gracias a Balaguer. El doctor era duro, el doctor. Joaquín Balaguer y su Fantino. Pueblo, el pueblo que hoy. Agradecanselo. Me creía que me preocupaban dos gallos donde mi abuela, que me daban carrera siempre. Buenos días. Dice a tu papá que venga de escuela hasta que se va a hablar con él sobre ti. Ah, sí. Ay, sí. Es un problema. Y a cada rato a eso. Ay, hombre. Buenos días. Buenos días. Balaguer, buenos días. Yo no sé ustedes, pero me preocupaba que cada vez que me masturbaba quería votar más. ¿Qué mardita preocupación? Señores, pero ustedes eran muchachos. Buenos días. ¿Qué se masturbaban? Buenos días. Buenos días, buenos días. A mí me preocupaba cuando yo era chiquito y no había luz y me perdía de ver Pokémon, Dragon Ball y Caballero Zodiac. Y al otro día en el colegio, todo el mundo hablando de esa báil. Caballero Zodiac. Oye, la preocupación del amigo mío aquí, nuestro querido Wilson. Dice aquí, cuando él iba de camino a devolver los VHS, él iba el camino entre los diablos. Yo la habré echado para atrás. Dios mío. O sea, que va a que devolverla. Buenos días. Hay un montón que tú le dabas al VHS que cuando se acababa la película se devolvía a sol. Se devolvía. Se devolvía a cortar y tenía que comprar el cable. Ay, sí, cuando cortaban el cable. Ay, qué tiempos aquello. Ay, hombre. Pero enrique tenía el cable. Bueno, había sectores que tuvieron cable a finales de los noventa. Por ejemplo, Cancino tuvo cable del año noventa y seis. Y duró mucho tiempo que el cable, nada más, pegó un cable de un punto, del cable de la televisión. Ya tenía el cable ahora, después de grande. Telecable nacional. Y después, bueno, es Telever. Después llegó Telever por ahí, por esa zona. Después la otra. Ya me he oído el otro. Ahora ya me he oído la otra que estaba por la casa de mi tía. Sí, pero cuando tú veías el aguabito, decías, ahí vienen a mucho el cable. Porque le ponían una bandita que era mamey, y el que no tenía eso, mochado. Es verdad. Sí. A mí me preocupaba el buzón del amor de San Valentín. Yo tengo en mi casa, allá en el campo, cable cotuí. Ey, duro. Buenos días. Hola. Me mortificaba que yo siempre salía escondido y siempre me encontraba más, güey. Me tenía ubicado. Me mortificaba que se iba a ver luz a las nueve para yo ver a Marimar. Marimar, costellita soy, con mis abuelos, crecillos, cariobas. Marimar. Buenos días. El mismo personaje de Marimar. Sí, sí, es una trilogía realmente, Las Marías. Buenos días. Buen día. Me preocupaba cuando mi mamá me llamaba, ponga de congelar a la carne, y yo veía ese portón abierto y eso en el freezer todavía. Yo prefiero ese que pagar una transmisión de un carro, de un palo que te dio. La última, buenos días. Buen día, los muchachos, ¿cómo le va? Hola. Buenos días. Tengo dos. A mí me preocupaba. Mi papá, tú sabes que siempre acostumbran a los muchachos a llamar a uno como unos perritos, con pito. Y cuando él llegaba temprano, que revisaba la macota de la tarea, y que nosotros decimos que sí, que ella la hicimos, que no pitaba, mi hermano. Ya tú sabes que era bobo. Ese pitico. Y una vez fuimos de paseo a Nueva York, y le dijo él a una prima mía, que estaba como moviéndose mucho, tengo una patada por el cuerpo, te van a tener que hacer una operación para sacarte el zapato. Entonces, yo preocupado, ¿cómo le iban a sacar esa patada a la prima mía? Pero te eras rico, se iba a dar a la mañana a Nueva York. ¿Tu familia no es como un pito familiar? No, en mi familia no. En el tuyo tampoco. En mi familia había que oír el sonido del carro y ya tú estás ready. Hay pitos familiares. No, no. Tengo dos. Mi familia era oír, había dos sonidos que tú tenías que reconocer, el del carro y la puerta cuando cerraba. Cuando la puerta venía ya de ese club, ya tú tenías que tener ahí estás ready en la puerta de la casa, con todo en la mano. Los zapatos. ¿Era así? Nosotros era... ¿Así era que se trataba un hombre, de verdad? Cuéntale, Enrique, para que él sepa que él vive en una época privilegiada. Sí. De verdad, loco. No, pero... ¿Qué difícil mi vida, mami? ¿Qué difícil? Llegó tu papá, busca la palgata, la galleta, la palgata, los chores, toda la vaina, y a ver que quitarle los zapatos al papá y todo. En ese tiempo... No, papi, tampoco esa ridiculeza le hacía, de que quítenme los zapatos. No, era así que se trataba un hombre, Adriana. Fue la última generación que crió hijos, ahora lo crean los celulares. Ese plato de comida calientico ahí, on point. La última pregunta, Peter. ¿Qué te preocupaba a ti cuando eras niño? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. A mí me preocupaba que yo vivía cerca del colegio y el miedo mío era que se apareciera la madre mía allá. Esto no me daba de canta. ¿Durmiendo la construcción? Siete treinta y cinco comerciales. Luego de la pausa venimos con el tráfico. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H.I.M.S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. 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 Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Mediano. Ritmo noventa y seis.